...por el entierro de por medio, 2-0 en el electrónico... ...golpea a Yelsa, toque por el salchicharro, Yelsa... ...y le baja... Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bueno vamos a comenzar esta nueva serie... ...espero todo vuestro apoyo, vale, dejar ahí un like, dejar un comentario también si tenéis alguna duda... ...y bueno vamos a empezar, es la ruleta, parece sencillo pero os voy a dar bastantes datos y espero que os quedéis hasta el final... ...bueno, ya estáis viendo ¿no? le damos una vuelta para un lado, si queremos salir por la izquierda hacia la izquierda... ...si queremos salir por la derecha hacia la derecha ¿vale? bueno yo creo que es bastante sencillito... ...cositas que tenemos que tener en cuenta son... ...tiene que tener un mínimo de 3 estrellas en filigranas el jugador que vayamos a utilizar... ...yo creo que, bueno, la mayoría de jugadores tienen esa estadística ¿vale? ...así es que, bueno, no creo que os sea muy complicado, salvo centrales y algún medio centro que sea muy defensivo y demás... ...bueno pues esto prácticamente con cualquier jugador lo vais a poder hacer, o sea, no hay problema ¿vale? ...bueno fijaros aquí con cómo nos vamos del portero ¿no? con una simple ruleta... ...porque además es un regate muy sencillo de hacer, muy fácil... ...muy fácil de que nos zafemos del rival y sirve para más cosas... ...bueno, el vídeo dura bastante... ...vamos a ir pasito a pasito ¿vale? porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta... ...cosas que os puedo decir de la ruleta... ...bueno, eeeh... ...bueno pues que es un regate que se puede hacer en banda ¿vale? ...tranquilamente podéis ir por banda para los que juguéis clubes pro... ...para un extremo pues es un regate bastante efectivo, una ruleta... ...para los delanteros también, sobre todo para el posicionamiento... ...antes de tirar, hacer una ruleta y despistar al portero... ...incluso cambiar la orientación del disparo ¿vale? ...que eso a los porteros los vuelve locos... ...y bueno creo que es un regate que ya digo incluso un centrocampista... ...y por qué no un defensa central puede hacer tranquilamente este regate... ...así es que es un regate que sirve en cualquier parte del campo ¿vale? ...en cualquier parte del campo y te puedes ir... ...bueno pues extraordinariamente bien ¿no? ...ya estáis viendo aquí como nos zafamos con Dembélé desasegada... ...luego un sombrerito y ¡pum! catapum para adentro ¿no? ...bueno yo los clips que pongo mayormente suelen ser en la zona atacante ¿vale? ...pero ya digo ¿eh? vale para toda... ...y además por el medio pero sirve para todas partes del campo ¿no? ...dicho eso deciros por qué es tan efectiva la ruleta ¿no? ...por qué es tan efectiva ¿no? ...sobre todo es efectiva si aparte de la ruleta sabéis hacer algún otro regate ¿no? ...por ejemplo un sombrero siempre va bien ¿vale? ...o yo que sé o arrastrar el balón simplemente o sea cualquier otro regate ¿vale? ...bueno fijaros aquí hacemos la ruleta y luego un chipfeet voley ¿no? ...bueno ¿por qué es tan efectivo? decía ¿no? ...pues porque se activa el jugador de nuestro rival... ...que no lo tiene activado ¿no? ...y en el caso de que lo tenga activado y venga por nosotros nos vamos a ir de él... ...pero en el caso de que no lo tenga activado ¿vale? ...no sé si me estáis entendiendo exactamente lo que digo con activado... ...pero fijaros aquí hacemos la ruleta y veis como se le activa otro... ...el que más cerca esté del balón... ...en cuanto hacemos el regate se le activa... ...se le activa ese jugador y por lo tanto... ...eh... ...jugamos con esa ventaja ¿vale? ...vamos a ver otro ejemplo... ...fijaros ¿eh? ...él tiene un jugador y al hacer el regate se le activa otro distinto ¿vale? ...otro jugador distinto... ...por eso mismo es tan efectivo porque ese jugador se queda clavado... ...se queda suelto ¿no? ...no lo dirige nadie... ...no lo controla nadie... ...por lo tanto va a ser bastante fácil que lo hagamos... ...hay que hacerlo al tiempo y estéticamente... ...queda bien cuando el rival tiene activado el muñeco... ...que está enfrente nuestro... ...y viene a por nosotros... ...eh... ...y nosotros le hacemos la ruleta y nos vamos de él... ...bien pero en otras ocasiones el rival nos aguanta ¿vale? ...deja pulsada la... ...bueno pues fijaros aquí por ejemplo... ...habéis visto como se le ha activado el otro jugador... ...bueno pues es por eso... ...no es que lo haya hecho él... ...no es que lo haya cambiado él ¿vale? ...simple... ...bueno en algunos casos sí... ...pero en otros no ¿vale? ...fijaros él lleva un jugador... ...y según hago la ruleta se le activa otro jugador distinto ¿vale? ...y acto seguido... ...bueno pues un combo... ...cosas que tenéis que tener en cuenta... ...bueno pues eso... ...que la ruleta es muy efectiva para algunos casos... ...pero la hacemos efectiva siempre... ...si hacemos... ...si sabemos hacer un combo... ...¿veis como nos aguanta con el jugador? ...bueno pues entonces... ...le hacemos el regate cuando venga por nosotros... ...ya digo... ...no sé si me he explicado muy bien ¿vale? ...si tenéis alguna duda... ...dejadme en los comentarios... ...pero fijaros como se le va a activar el otro jugador... ...¿veis no? ...habéis visto como se le ha activado... ...y entonces como va a tener que venir a por nosotros... ...porque se le ha activado el jugador... ...entonces es cuando le hacemos ese segundo regate... ...sea cual sea ¿no? ...un sombrerito ya digo siempre viene bien... ...él tiene un jugador activado... ...¿veis? ...y se le activa otro en cuanto hacemos la ruleta... ...bueno chavales... ...yo espero que os haya gustado ¿vale? ...os dejo algunos clips más... ...eh... ...este es el primer capítulo de la serie... ...eh... ...decidme si queréis alguna otra... ...alguna otra cosa... ...o que la haga de otra manera... ...para... ...para explicarlo mejor ¿vale? ...bueno pues... ...pues siempre son bienvenidas... ...las críticas constructivas... ...bueno chavales pues yo creo... ...que hasta aquí el vídeo de hoy... ...creo que lo he explicado todo bien ¿vale? ...si acaso tenéis alguna duda... ...dejadme en la caja de los comentarios... ...que intentaré contestaros a todos... ...eh... ...más... ...dejadme en los comentarios también... ...cuál queréis que sea el próximo regate ¿vale? ...que sea un regate efectivo... ...para hacer... ...o alguno que se os resista... ...y nada más... ...dejad un like... ...y suscribiros si aún no lo estáis ¿vale? ...y nos vemos... ...en el siguiente vídeo... ...un saludito... ...aguraguraguragur... ...y nos vemos...